Empezamos a hablar de lo que está ocurriendo con el coronavirus, el COVID-19. 150 es el porcentaje del crecimiento de casos que se está dando en la Argentina. Un número que preocupa y que alarma. Lo cierto es que el coronavirus ha pegado nuevamente un salto en la cantidad de casos, al menos en Argentina, este país sudamericano. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el aumento de casos de coronavirus en Argentina. Según el reporte, la suba llega al 150% solo en los últimos 30 días, en el último mes. Los números continúan siendo más bajos que los registrados durante 2021 y 2022. Los especialistas aún así recomiendan continuar con los cuidados que en gran cantidad de casos se ha visto como disminuido el tema del cuidado. Y, por supuesto, ha pasado el extremo cuidado que se ha tenido durante el periodo más fuerte de la pandemia. A comienzos del 2023, los casos confirmados descendieron, manteniéndose por debajo de los 1.000 semanales. Sin embargo, a partir de la primera semana de agosto, aumentaron aproximadamente 1.450 casos semanales, lo que representa 207 casos diarios. Según lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación, los casos podrían ser muchos más de los notificados, ya que no todas las personas tienen síntomas y no todos los afectados se testean. Durante el mes de julio, el porcentaje de positividad se mantuvo por encima del 10% y continuó ascendiendo hasta la primera semana de agosto, superando el 16%. Esta suba hizo que el coronavirus vuelva a ser el patógeno predominante sobre otros virus respiratorios que se monitorean, como el de la gripe y el sinicial respiratorio encargado de la bronquiolitis. Actualmente en Argentina circula exclusivamente la variante Omicron, que se relaciona directamente con el aumento de casos debido a su alta capacidad de contagio. Y en el mes de abril y julio, vale mencionar y recordar, de este año se han reportado distintos sublinajes de esta variante, como el XBB, que se encontró en varias muestras analizadas.